Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo... Uy, perdón, perdón, el golpe del micro Ahí está Bienvenidos a un nuevo episodio de Diminutos Apócrifos Diminutos Apócrifos con la Maos y Draco Chicos, hoy voy a responder unas preguntas que sé que va a salir a cuestión que van a preguntarme varias personas y es la Maos que pasó con la serie de Lo voy a decir, me va a salir Legion Maníacos Chicos, estuvimos teniendo muchísimos problemas con respecto a esa serie tanto que ya no era jugable estuve 8 días entre entradas salidas, craseos que el servidor se cerraba fue muy difícil y en serio es muy difícil poder grabar algo porque hemos gastado con Snyder unos 8 stacks de diamante quería tomarme tiempo en esta serie que ya que es mi serie para dejar entendido que no es ningún problema con el servidor no es ningún problema personal ni nada por el estilo porque ya sé que sus cabecitas socadoras de algunos van a comenzar a decir ¡Eh! te peleaste con... No, no me peleé con nadie no pasó absolutamente nada toda la gente casi toda la gente con la que he hablado dentro del servidor estoy lo más bien igual Snyder no tenemos ningún problema eso sí no podemos seguir haciendo serie ahí adentro porque sencillamente no nos da... no... no damos abasto en serio no... yo traté de... miren, esta serie la tuve que aplazar por intentar grabar esa serie esta... consume una enorme cantidad de tiempo el... el intento los intentos consumieron una gran cantidad de tiempo que yo no tenía la verdad no tenía suficiente tiempo para... para ponerme a intentar grabar que le metí era meterme al servidor tratar de preparar un episodio y... eh... o perder todas mis cosas o un jugueo que desaparecían las cosas o que... desaparecía una parte de las cosas que tenía dentro de los cofres y ustedes saben que a mí no me gusta no me gusta llamar la atención ni nada por el estilo pero... eh... no... tampoco iba a hablar con un dueño del servidor para... para que me devuelva mis cosas yo lo tomo como algo jugable ustedes saben que los bugs de los servidores hasta cierto punto yo los tomo como un error de grabación mientras hago esto eh... de grabación no como un error de una parte del juego ¿no? en Minecraft hay que tomarse los bugs como una parte del juego e ir aprendiendo de ello es la forma de tratar de superar el Minecraft porque eh... es un juego que si uno no se acostumbra que haya un bug ticamente injugable ahora bien eso no significa que eh... llegamos a un punto con Schneider que dijimos es más la grabación que van a ver el mismo día que vean esta grabación es de... es de eso es decir chicos vamos a frenar con esto porque no no podemos más literalmente eh... yo y Schneider era entrar pillar y tener que salir porque no no era no era ya algo entendible lo que estaba pasando ahí no se si era la casa no se si era el lugar donde estábamos eh... nos invitaron otro servidor posiblemente vayamos otro servidor posiblemente tengan otra serie en conjunto que haremos los dos eh... no veo no veo posibilidad de seguir con la serie en Legion Mods por el simple hecho de que eh... tenemos ya muchas series abiertas y cerradas por problemas dentro de ese servidor y ya sería como quemar mucho el servidor para los que me estaban perdiendo el Python Mods posiblemente trate de hacer una review del Python Mods aparte ¿por qué? yo me imagino que los administradores yo los conozco eh... podrán hacer algo con otro hermano yo me creo que eh... los administradores del servidor podrán hacer algo con el pack de adiós señor de teló eh... no sé que había escrito ahí ni tampoco que los administradores del servidor se pondrán las piras y solucionarán varios bugs que a medida que pase el tiempo eh... mejorarán todo lo que es el servidor eso será este segundo seguro y si lo hacen jugable obviamente que me gustaría que la gente pueda entrar ahí y jugarlo fue un servidor que nos trajo muchísimas alegrías a mí y a todos los que jugaron dentro de él pero siempre hubo un pequeño fallo y en el último tiempo para mí que he tratado de grabar en él y para Schneider que también trató de grabar en él se nos complicaba mucho a Schneider se le va muchísimo la conexión chicos y no es broma no se puede grabar en un servidor que aparte de los bugs no pasó a dejar de ser divertido ¿vale? nosotros ponernos todos los días a ver siquiera si podíamos grabar voy a aprovechar este episodio ya que normalmente no traigo uno de estos episodios a agarrar cosas a farmear un poco lo que tengo alrededor de la casa quiero dejar la casa en condiciones para así poder asentarme en un lugar y poder continuar ya saben que he perdido recién cosas así que no se preocupen que voy a ir a farmear cosas alrededor mientras les explico un par de cositas de cómo va a ser la tendencia el canal estuve subiendo LOL y Legionarios últimamente por ese hecho porque no tuve tiempo para muchas cosas más quiero volver a empezar con las reviews de mods quiero volver a empezar con Terraria Saben que nos quedamos en el capítulo número 70 de esa serie las cosas se iban a poner muy interesantes pero yo decidí seguir con Carco Dragón por temas de tiempo porque TMT quería hacer con otra cosa tener dos series de mods pesadas en el canal únicas primero que confundían a la gente porque había personas que por ahí no lo sabían al día y entraban a ver un capítulo y decían ¿qué es esto? si empieza con una serie y después al día siguiente hace otra con una serie de mods solo después estaba Legionarios que en este tiempo era Legionarios era demasiado así que voy a tomarme el tiempo para dejar el pack de más bien saben que es un pack que da algunos fallitos el mapa está restringido por eso fallece al pack de mod pero creo que si me tomo el tiempo y veo las zonas que puedo explorar antes de volver a meterme con la serie voy a poder sacar bastante provecho de todo el alrededor así que la serie de cerrar el café estaré una semanita más trabajando en ello y cuando termine esta semana me pondré a full con esta serie la serie que voy a iniciar nueva en el canal donde podemos hacer en conjunto con el nether hoy vi el servidor todavía no he visto totalmente el pack de mods son pocos son pocos mods para el total del pack de mods pero es preferible que sea así antes de antes de muchos mods entrar hacer una serie corta quizás porque bueno corta no porque por ahí tienen mods pesados yo no he visto el pack de mods y alguna cosa si alguno sabe de un servidor que quiera que nosotros tanto snedder como yo porque saben que me acompañan en los servidores porque hay cosas que yo no entiendo que yo no sé y además porque el que tuvo la idea de empezar series en los servidores fue él agradecería enormemente que me dijeran alguno si tienen una idea de alguno lo posible igual creo que la decisión ya es unánime y que nos vamos a cambiar al servidor no quiero decir pack de mods ni nada porque tengo miedo de de cualquier cosa ¿vale? de que pase cualquier cosa y no pueda traer la serie o le ande mal a él le ande mal a mi pase cualquier cosa no quiero influenciar en el tema pero quédense tranquilos que ya tenemos una idea en cuanto a las peticiones de pack de mods y esas cosas chicos está genial otra vez lo vuelvo a repetir está genial que me pidan pack de mods pero por favor tengan en cuenta que hacer un pack de mods que ande bien y todo y que no dé craseos en lo posible siempre saben que puede dar un craseo pero no sé un craseo de apenas entre el mundo y ¡pam! sería genial que si me piden un pack de mods lo jueguen y lo prueben porque ya pasó varias veces que me han pedido un pack de mods he estado porque yo me comprometo y lo saco he estado noches sin dormir haciendo pack de mods y no no hubo no hubo gente que los jugase así que me gustaría encarecidamente que si me piden un pack de mods los jugase yendo un poquito a temas de otros juegos me gustaría empezar a subir al canal otro tipo de juegos minijuegos gameplays de otro tipo de cosas saben que estamos subiendo LOL mañana hoy tendrán una partida con un montón de compañeros que son youtubers de otras partes trataré porque no se los pedí totalmente trataré de conseguir los links y ponerlos en la descripción de los videos ya saben como es esto es una pequeña comunidad toda la bola tienen su propio disco que voy a tratar de ponerlo en la descripción del video son mexicanos y de otras partes así que agradecería mucho que entiendan y traten de si no entienden alguna palabra o si tienen algunas expresiones que por ahí sienten un poquito duras o rudas no los critiquen por ello simplemente traten de entender que son expresiones de otros por ahí estén acostumbrados o no tienen el mismo tipo de lenguaje que yo pero lo que importa son las risas lo que se dice siempre en minecraft y en series de youtube en series de youtube más allá de eso necesito agulpar este puerto lo sé lo quiero dejar hecho para no para no olvidarme hay tierra aquí que es tierra basta que no sé que es esto y no la voy a usar pero voy a usar la tierra para hacerme aquí unos cultivitos que cuando tenga el agua lo voy a aprovechar y voy a aprovechar y dejar un poco mejor la casa en la parte de abajo de la casa que sé que quedó media destruida para arreglar esto necesito lana azul y verde y necesito librerías en el capítulo que viene posiblemente voy a eh si necesito lana azul lana azul y verde ahí está crece lo puedo sacar de ahí vale el creeper tiene lana verde y lana azul tendrá que haber en algún lugar me imagino voy a sacar de ahí los peces tienen lana azul no no veo ahora cuando ahora cuando suba me fijo si los peces tienen lana azul las partidas de LOL están saliendo excelentes hoy hoy jugamos varias partidas así de práctica de cachondeo con Schneider y nos salieron bien nos salieron indudablemente bien así que posiblemente cuando vuelva a entrar a LOL en las grabadas con los otros chicos los hice en un nivel bajo un servidor que es de Latinoamérica del Norte porque al ser varios de México y de otros países de la comunidad del Norte de México se toma como Latinoamérica del Norte prefieren los servidores desde ahí las reglas no son distintas pero si hay un par de cosas distintas que tienen que saber si van a jugar en otro servidor primero que se me ha reiniciado todo que no tenía forma de hacerme TP lo que yo digo TP pero hay una teletransportación que no tenía que yo se había acostumbrado a usar teletransportación para hacer las partidas más dinámicas eso es simplemente para YouTube es algo estético aprendí a usar por cierto un personaje muy bien que es Orn que lo convierto en un tanque Sion siempre fui bueno jugándolo el tema es conseguir una partida que a Smeider no se le vaya en internet que es bastante complicado por varias cuestiones más allá de todo eso perfecto todo no tengo ninguna queja sobre los compañeros con los que jugué ni nada por el estilo es más me encantaría seguir trayéndoles partidas y lo hice mediante un llegué a ellos mediante un servidor de youtubers cuando haga se podía ver de hacerle propaganda al servidor de youtubers y ver de hacer algún directo o algo por el estilo cosa de poder hacer la promoción para hacer tanto de que el canal de youtubers que tengo yo como el canal de youtubers que tienen ellos que tienen ellos sigan creciendo y sigan aumentando la cantidad de personas todo lo que sea cooperativo a mi me encanta youtube es una red social por eso la gente tiende a encontrarse hay algo que me llamó muchísimo con la atención y es que ustedes saben que yo soy medio voyurista de canales que a mi me gusta entrar cuando hago directo de promociones de canales después me quedo como unas dos horitas viendo los canales de la otra gente me encanta que se muevan en distintos ámbitos que no solo sean gameplays la gente que me mira o la gente que ve esto me encanta que sean maincrasteros me encanta que haya música me encanta un montón de cosas entre esos esas personas que me piden promociones o que me encuentro por la red hay unas perlitas hay en serio yo no sé que hacen que no se vuelven cantantes macho o que hacen que no hacen videos de forma profesional que he encontrado unas cosas en la última promoción de canales y si bien habían un par que eran medio cosas raras la verdad eran cosas raras habían un par que me dejaron todo loco pero todo loco hay varios que se sumaron hay un chico que hace música y que la puso en el discord para youtubers que tenemos nosotros que la verdad bastante bien el chaval hay uno un muchacho que me pidió me preguntó de alguien que hace un banner nosotros conocemos un chico que hace banners la última vez no no es que se le haya por ahí me cuesta un poquito contactarlo pero espero encarecidamente poder llegar a él como llegaba antes porque ahora creció bastante ese chico y cuesta más que haga banners pero voy a hablar con él voy a tratar de hablar con él y y que haga el banner para el muchacho que lo pidió porque sé que hay gente que por ahí necesita que no quiere un banner tan a pecho y no puede darse un permiso de pagar una determinada cantidad de dinero para tener un banner de una determinada persona por ahí hay gente que empieza a cobrar su trabajo en youtube y le empieza a importar un bledo lo que es la demás gente y eso no me gusta espero que este chico no sea así espero que agradecidamente que este chico no sea así y que puedan que puedan ustedes optar por no pagar un precio y tener algo de calidad profesional cuando quieren cuando quieren empezar en youtube o cuando quieren hacer una cosa tal vez no siempre pero cuando si él se da cuenta que ustedes están empezando darles un empujoncito para cuando una persona está empezando sería lo óptimo y principal que una persona que hace eso empezó haciendo eso de gratis me parece un gesto bastante casi maduro dejar de hacerlo gratis para empezar a cobrar de forma loca por eso yo no le dije le dije del muchacho este que quería hacerse el banner y me dijo yo que gano con eso la última vez que le hablé así que esa respuesta me dejé quedó espero que no llegue hablando de precios porque a ver fue creo que yo fui una de las primeras personas que habló con él para empezar a hacer banners en youtube y su canal se dedicaba a otra cosa así que me suena un poquito extraño dicho y hecho todo esto me gustaría ir antes de que termine el episodio confirmar que vamos a hacer en el siguiente episodio si ustedes se fijan detrás del colegio hay un ratón me gustaría ir a explorarlo directamente y después ir a la mamá del hawk es más si el colegio conecta directamente podríamos ir ahora echar un vistazo así rápido determinarse cosas nuevas o cosas por lo menos interesantes dentro de ese ratón y me pica la pierna esperen listo eso es la pierna vale vamos directo al ratón vamos a ver que se cuece por aquí no tengo entorchas tengo la visión nocturna en cuanto se acabe además hay posibilidad de que se generen bastantes enemigos a la casa me caigo también tenemos que ir ahí arriba y al conejo el conejo ese que es bastante bonito ratón sobre conejo vale estamos aquí nomás yo creo que hice una subida así hice la subida madre soy un genio un genio loco que la locura no es tontería además hay veces que la locura es sinónimo de genialidad pregúntenle a los cazadores de mitos que muchos creen que no son hermanos sino que eran pareja por ahí no sabes de quién estoy hablando si no sabes de quién estoy hablando eran dos hermanos dos supuestos hermanos que hacían que hacían experimentos de mitos de creencias populares aquí no no nada este ratón en serio en una piana le estoy viendo la cabeza y me olvido que tiene mucho mucho lag esta le pongo la pancita el ratón como la pancita el ratón vale a ver si tiene algo por acá igual no tengo entorchas y no puedo ver nada pero así tengo no ah vale si abro el inventario no 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 tiene nada este este es uno de los que simplemente están para decorar están para decorar el espacio venir a buscar bloques puse varios de estos así para que uno tenga que buscar y para que uno tenga que ir de lugar a lugar y si quería algo después está el mono así que era chicos voy a dejar este episodio aquí espero que les haya gustado mucho fue un episodio más que nada corto quería hacer un episodio informativo de cómo iba a a progresar el canal a partir de ahora muchas gracias por todas las votaciones por todas la gente que ha estado viendo el canal últimamente no tengo más que palabras de agradecimiento por toda la ayuda que pueden llegar a dar dentro de los gameplays en serio para la gente que entra y interactúan entre sí la verdad me gusta que sea una linda comunidad a partir de las cosas que hago o a partir de las cosas que subo nada espero seguir creciendo encarecidamente no sé no sé por dónde tendría que subir voy a subir por aquí vale no rompan escuelas chicos se los pido por favor que aquí está bien que seamos una pequeña de pequeños anarquistas pero tampoco es para andar destruyendo bienes públicos por por cualquier lugar vaya listo así que aquí terminamos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más de diminuto apócrifo con la mouse este episodio creo que quedó más más corto pero era necesario emparejar un poquito la casa que yo les explicara un poquito las cosas de cómo vivir el canal y quería que este sea el espacio así que nada espero que les haya gustado mucho si tienen alguna pregunta queja o consulta déjenlo por favor abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau